Virginia, a mi hijo lo deportaron hace más de 10 años. ¿Existe algún perdón que pueda pedir? Bueno, Virginia, sí existen perdones por ser deportados, pero no existen en el aire. O sea, no puede uno nada más decir, me deportaron y ahora quiero pedir un perdón para ya tener mi récord limpio. Qué bueno fuera, porque sería una manera de tener ya como ser preventivo y actuar antes de, y cuando quiera pedir una visa en el futuro ya limpió su récord. Pero no es así. Quieren ver que la persona tenga manera de emigrar. Entonces, si usted, señora Virginia, es residente o ciudadana y lo quiere empezar a pedir, claro, mientras tenga los 10 años no le van a dar la visa a su hijo, pero de esa manera eventualmente podría pedir un perdón si es necesario. En algunos casos no hay necesidad de pedir un perdón por deportación y en otros sí. Ahí es donde entra también una asesoría legal de abogado. Gracias.